bueno amigos pues vamos a ver lo que agarré esta última visita que hicimos a la pulga el último señor vendía unas cadenas en la cubeta así es que pues me regaló la cubeta y ahí viene la cadenota que compré es de 8 pies de hecho una mía se me rompió por eso la compré y bueno pues éstas no compré muchas herramientas solamente son algunas de las de las llaves que compré de hecho unas me las traje para hacer estuches y venderlos o juegos de llaves y venderlos vendo localmente y pues la otra es porque pues algunas no las tenía y pues me las traje ahora se las voy a mostrar ustedes la llave que ustedes ven aquí pues yo estoy restaurando la estoy haciendo un vídeo de ésta así es que muy pronto pues van a ver esta restaurada es la que vimos anteriormente en otro vídeo bueno esta pulga que visité por si no han visto el vídeo de la pulga del vídeo anterior visité una pulga o un flea market en el pequeño condadillo en la ciudad de wilmot está entre la frontera entre wisconsin e illinois así es que pues estas son las herramientas que agarré allí y pues muchos me están preguntando que que haga un vídeo de el desgaste que tienen las herramientas bueno primero que nada les voy a decir que muchas de estas herramientas están intactas tienen poco uso y pues no son la mayoría de mecánicos la usualmente de aquí los mecánicos ya cuando se retiran después de unos 30 a 40 años le dejan el negocio a sus hijos entonces muchos se quedan con la herramienta y en caso de que lleguen a cerrar pues venden localmente y se llevan usualmente todo la mayoría de las herramientas que están en las pulgas son de empresas o son de gente que pues ya pues dejó de existir desgraciadamente y pues han terminado en pulgas o en tiendas de segunda y la gente compra allí y bailes revende a las pulgas entonces de estas herramientas ahorita vamos a ver el desgaste que tienen nomás para que aquellos que estuvieron preguntando y de hecho también ya les voy a hacer otro vídeo me han seguido preguntando la les muestra la herramienta que tengo bueno ya hice un vídeo hace unos meses así escribido ya está pero esas cajas ya les metí mucha más herramienta que he comprado en las pulgas he hecho mis juegos de llaves y otras cosas otros dados que he comprado así que se las voy a mostrar pues muy pronto y pues vamos a ver lo que agarramos el día de ayer hoy es lunes ya no subí el vídeo me ocupé así es que pues vamos a empezar con esta esta es de la crasman es una llave de combinación de desay no es métrica este es de 1 1 cuarto y dice crasman esta está hecha en los eeuu tienen el mar que ve que es más que nada fue hecha en los 70 y pues le voy a hacer una un pequeño agrandamiento a la cámara para que ustedes vean vamos a hacerle un enfoque mejor y pues no sé si alcanzan a apreciar pues tiene óxido pero en realidad se ve intacta vamos a voltearla para ver el otro lado y tenemos un cuarto y como les dije tiene óxido pero no se ve en signos de uso aquí en la esquina como que le dieron un golpetazo pero pues es muy muy pequeñito bueno pues aquí la tenemos esto me la traje porque no tengo de tengo una de un cuarto pero no es de la crasman así es que ya tengo mis estuches de la crasman tengo dos y pues me la traje para completar alguno de ellos y estas usualmente no salen en estuches hay que comprarlas separadas las de los estuches que uno compra usualmente llega hasta la 15 16 y entonces ya las más grandes como la de una pulgada para arriba pues hay que comprarlas separadas y usualmente cuestan depende el tamaño pero usualmente si van comprando desde la chica va subiendo el precio por decir así una de 5 16 pues va a costar cierta cantidad y entre más vaya subiendo pues va subiendo el precio bueno está como de 1 a 1 cuarto vale entre 25 a 32 dólares depende la tienda entonces pues aquí me la dejó como en 5 dólares pues estuvo muy bien aparte de las que uno ya compra ya están hechas en china compré esta de estrella codada para este tiene el ángulo completo a comparación de las otras que también es estrella codada pero si vemos el ángulo bueno esta la compré solamente para hacer otras otros juegos y venderlas vendo localmente ya les he mencionado y pues estas también están hechas en eeuu de hecho la mayoría de las llaves que venden en las pulgas están hechas en eeuu o sea que como por unos 10 12 dólares uno sería de un juego como de un cuarto hasta tres octavos sería su propio juego como por unos 10 12 dólares y pues serían la mayoría puras marcas buenas esta nomás dice que fue hecha en eeuu y esta es la 15 16 y un octavo esta es pues nomás tenía la marca como ford select steel y pues aquí la tenemos también agarré esta que también es de la craftsman esta es de 1 a un 16 y 1 a un cuarto es de combinación de estrella codada en 12 puntos y también está hecha en eeuu y esta también es de los 70 segunda generación de los 70 bueno todas estas llaves todavía tienen la garantía completa y pues en caso de que lleguen a romperse uno nomás va a la tienda y nos dan la otra sin preguntarnos nada aquí en eeuu he escuchado cosas en méxico que les ponen se ponen medios difíciles pero en realidad es porque a veces el mismo gerente pone sus reglas pero en realidad la craftsman siempre da la garantía sin papel bueno esta la agarré es de tres cuartos usualmente las que yo he comprado siempre están cortas como por aquí pero esta está pero bien larga así que está bien así esta es de la snap on hecha en eeuu y esta es antigua ya o está vieja así es que pues me la traje también de hecho el primer puesto del vídeo que subí allí es donde el señor tenía casi una caja llena de snap on pero muchos de los dados eran casi iguales así es que como no había juegos completos no me los quise traer traer los vendía como de tres dólares a cuatro dólares depende el tamaño o sea que un juego de las napons si lo tuviera completo me hubiera salido como en unos 30 dólares por decir así todo el juego o sea que estaría muy bien para revenderlos están pues esos juegos muy muy caros así que estaría bien pero desgraciadamente no los tenía repetidos bueno estas llaves todavía algunas tiendas las hacen pero esto es del snap on así es que cuando la búsqueda en internet para entre 35 hasta 50 dólares en este momento y puedes aquí me costó solamente 10 dólares y tenemos otra este es de 7 octavos 13 16 al parecer de eeuu y es de la misma marca que la otra de la force select steel y pues éstas como les comenté nomás me las traigo para hacer juegos usualmente éstas me las dieron en dos dólares cada una o sea que pues está súper bien yo les traje dos piezas más esta pequeña que es de la enana acodada también pues les llaman enanas es de la compañía indestro es de tres cuartos hecha en eeuu y pues ésta me la traje porque es una que ya no se ve es la 2532 y aquí tenemos la marca es la indestro bueno de esta marca ya he hablado mucho en vídeos anteriores es una pues fabricó en el siglo pasado a partir de los años 20 empezaron en la ciudad de chicago y pues muy buena marca así es que si ven esta marca en alguna pulga en una tienda segunda pues les van a durar bastante es la indestro como ustedes pueden ver pero es enana así es que me la traje para completar mi juego como ya les dije ya después les voy a mostrar las herramientas que me he agarrado en las pulgas o en las tiendas de segunda bueno me traje estas piezas que solamente estaban a un dólar nunca las había visto no tienen marca me imagino que han de ser chinas y pues para que serán quien sabe me las traje porque se me hicieron bien singulares y yo yo las voy a ocupar en algo pero si ustedes saben para qué se utilizan lo pueden dejar en la descripción ahí les dejo como como están parece que tiene un remache por aquí arriba un rivet que le llaman bueno están bien extrañas si las han visto pues los leo a todos los que saben en qué se han ocupado estas piensas bueno ya después de aquí agarré estas de hecho compré un pequeño un pequeño dado flexible que era de la wright bueno este es de la sk estos me los dejaron a 2 dólares cada uno se venden entre unos 12 a 16 dólares cada uno y si el juego está completo se vende entre 70 a 80 dólares depende de cómo anda el vendedor y aquí me encontré bastantes bueno bastantes porque pues a veces encuentro uno o dos pero no bastantitos como en esta vez hoy aparte ya mismo puesto donde compré estas este me dijo tanto y le ofrecí tanto al parecer me dijo que eran como 35 y le ofrecí al parecer 30 y pues me agarró a la feria bueno voy a hacerle un enfoque mejor para ver los los dados flexibles aquí tenemos este es de la sk son dados de cromo 3 octavos 6 puntos voy a poner aquí y este que también vimos acá es de la sk la sk es una de las mejores marcas también aquí en Estados Unidos es súper carísima esta marca garantizada de por vida se hacen todavía aquí en Estados Unidos y pues todos son de esta marca hay algunos que necesitan tal vez un poquito de una limpiadita pero pues aquí me salió el juego hay otro que compré que es de la compañía Wright y eso se lo compré a otra persona como por 3 dólares algo así también es una marca buenísima ese es un dado ese es un adaptador flexible y este era uno de la crashman al parecer miren aquí lo tengo y si este es de la crashman hecho en Estados Unidos ya antiguo o viejo ahí está hecho en Estados Unidos y es un adaptador flexible por si no se tienen estos con estos ya convertimos a nuestro dado en un dado flexible para trabajar con las piezas de difícil acceso bueno al parecer es este si al parecer es este bueno yo veo por el monitor de la cámara así es que me es difícil ver bueno es este es de la Wright es otra de las mejores marcas la competencia de la Snap-on la Mac hecha en Estados Unidos 3 octavos este es otro adaptador y este también es de la SK es un adaptador flexible para los dados convertirlos en pues en flexibles este es otro de la SK pero este es un les llaman nudos algunos mecánicos aquí tenemos otro de la SK aquí tenemos otro dado flexible y este es un adaptador y es de la SK también bueno la SK solamente viene así y a veces trae la SK Wayne que también es la misma marca pero algunos se los cambiaron bueno salieron aquí cuatro adaptadores flexibles y pues uno de estos al parecer fue este que lo compré en otro puesto pero todos estos me salieron ahí en el primer puesto que serían dos cuatro seis ocho ya salió aquí el juego completo de la SK y me los dejaron como a dos dólares aparte me hicieron una rebaja al final ya de cinco ya cuando compré también otras dos piezas algo así pero pues este se vende entre unos setenta ochenta dólares en internet así es que yo ya los tengo todos estos y pues también son buena marca así es que pues les vamos a dar vamos a vamos a dejarlos ir entonces pues estuvo bien aunque no fueron muchas herramientas pero pues así comprando aquí y allá uno se va haciendo de sus herramientas para echarle mecánica los fines de semana y pues ya también salieron estos dados flexibles estos adaptadores flexibles perdón y pues estos también se venden caros entre unos doce quince dólares cada uno o sea si yo vendo uno de estos pues ya por decirlo así tal vez tendría que vender dos para sacar pues lo que invertí solamente en este puestecito bueno pues ya al final esto es solamente una cadena que necesitaba como podemos ver aquí este es de tres octavos y pues es de ocho pies y pues ya se imaginarán lo largo que está ya también pues me dio la cubetita pero pues aquí la tenemos se me rompió una cuando andaba jalando unas cosas andaba jalando un carro y se echó a perder de hecho ya también estaba bien traqueteada estaba bien golpeada pero pues me compré esta pues ahí uno va a encontrar de todo y pues así es como se pueden hacer de herramientas y viven alrededor pues ya saben a dónde caerle estuve en la de Wilmot y pues tal vez este fin de semana pues vaya una de Chicago al sur y esa es una de las más grandes del sur de Chicago a ver si les caigo por ahí y pues a ver qué más encontramos bueno amigos pues esto fue lo que agarré en esta pulga y pues si te gustó el video pues sígueme para más videos y pues así quedó el video nos vemos en la que sigue y pues a ver qué les traigo oh bueno se me andaba escapando también el martillo para la mecánica que me compré este martillo pues me costó querían seis le dije que se agarraba cinco y dijo que sí y pues lo vi bien bueno para la mecánica para tumbar aquellos fierros que no quieren salir a veces los martillos más pequeños pues no quieren servir bien o se rompen como en este caso este pues hay que usar uno que es correcto para la mecánica pues también me lo agarré ya se ve viejo es antiguo pero pues para qué gastar en uno de 30 o 40 dólares hasta 50 cuando podemos encontrar uno viejo en la pulga y pues son los mejores este está hecho en Japón y como podemos verlo es de la compañía Draftforge se fabricó mucho en Estados Unidos después se la llevaron a Japón y de Japón brincó para Taiwán y para China bueno aquí tenemos imagino que dice que hay que usar lentes aquí bueno pero está bien bueno y aquí lo tenemos ya como que le dieron unos una vida de salvajona pero pues todavía puede echar muchos más pues más décadas de golpes bueno amigos pues así quedó el video ya nos vemos